Estas barras rojas son los homicidios por año, 2018, 2019, 2020, 845, 924, 1115. Por año, en Chile. En Chile en total, consumados, consumados. ¿Qué quiere decir consumados? Que se ejecutaron, hay homicidios frustrados, la persona murió. Murió. Lo que usted ve acá es el indicador más importante, que es la tasa de homicidios casi en mil habitantes. 4,5 del 2018. 4,5 del 2018. En el gobierno del presidente Boric, porque este último fue el gobierno del presidente Piñera, logró bajar la tasa a 4,6, estamos en 4,8, 4,6. Asume el presidente Boric, se va a 6,7 de la tasa. Aumentó un 45% la tasa en un año. Y resulta que su secretario Vergara, que aparece tarde, mal y nunca, no irá viendo tótems y otras cosas, digamos. No, va, le entraron a robar a él, pero que conviene. Porque ahora está desaparecido en acción. Se ufanaba con el ministro Marcel porque había bajado la tasa. ¿Y sabe cuánto bajó la tasa? Bajó de 6,7 a 6,3. 0,4. Son 82, 82 personas creo. Sí, 88 anuales. De 1.330 homicidios de 1.248. O sea, estamos nivelando con este gobierno para abajo. ¿Ya? Pero quiero que veamos la siguiente graf. Esta es la situación nacional. ¿Cuáles son las comunas que se dispararon? La comuna de la camarada Irací Hasler. La camarada Irací Hasler tiene 66 homicidios con una tasa de 12,3 por homicidios casi en mil habitantes. Como dije, son seis el promedio. Acá está el promedio. Le sigue Puente Alto, que tiene 35, pero como tiene más población, la tasa baja 5,3. Le sigue San Bernardo, que sube a 9,8. ¿Dónde está el alcalde de San Bernardo hoy día? Cuestionado por corrupción. Cuestionado por corrupción. Con una alcaldesa que viene atrás, de derecha, también cuestionada por corrupción. ¿Sabe cuál es la primera ciudad de regiones que está en el ranking de homicidios? No. Viña del Mar. Viña del Mar. Viña del Mar, dirigida por la alcaldesa del Frente Amplio, Macarena Ripamonte, que junto con la grave negligencia que tuvo para prevenir el incendio, ha sido incompetente para reconstruir y además tiene la ciudad en el cuarto nivel nacional de homicidios. Cosa que no había pasado nunca en Viña del Mar. Seguimos. Me acuerdo, profe, hace como tres semanas atrás mataron como a cuatro en Viña del Mar. En el centro, en Lagos Carreño. O sea, tenemos el narco disparado en Forestal, después eran las propuestas. Arica, su tierra, su alcalde del Partido Liberal, mire, 32 homicidios, 12,5%. La tasa es 6, el doble que la tasa nacional. Valparaíso, donde están compañeres Charp. Mire, al lado de Arica, 9,4, 30 homicidios. O sea, lo que vemos acá, yo lo quiero generalizar porque también hay alcalde, bueno, está el camarada Jadwe. ¿Cierto? Que siempre se destaca por cosas negativas porque no ha hecho una sola cosa bien. Iván. ¿Qué quiero decir con esto? Viña del Mar no era un lugar que uno pensara que se estaban cometiendo homicidios. Viña del Mar, bueno, Caramba. Estación Central con los problemas que sabemos. Santiago. La alcaldesa Hassel tiene, sabemos que ha destruido Santiago, pero tiene 66 homicidios. Entonces quiero terminar con esto, Gonzalo. Decirle al gobierno, primero, ¿dónde está la estrategia contra el crimen organizado? Escrita, Juan Andrés, ¿eh? Escrita con metas, con plazo. Todo está el plan para aumentar la votación de carabineros. Y traer llamados a servicio a las personas que hoy día están retiradas y jóvenes. Plata tiene, Juan Andrés. ¿Dónde está la estrategia nacional antiterrorismo? Que tienen todos los países desarrollados para enfrentar a los animales que están, a las bestias que están atacando a nuestra región. ¿Dónde está el plan para aumentar la votación de carabineros en estas comunas? ¿Y sabe qué, Gonzalo? No solo son pocas comunas, son pocos barrios dentro de las comunas. En Maipú, el alcalde de Oano, hoy tiene un problema en la Villa San Luis, en la Villa Nueva Esperanza. Se requiere una intervención completa del Estado ahí. ¿Dónde están esos planes, presidente? ¿Dónde están esos planes? Porque ¿sabe lo que pasa, Gonzalo? Esto lo vamos a perseguir como perro, pero sin dotación, sin equipamiento, sin una estrategia de crímenes organizados y sin una estrategia contra el terrorismo y la pacificación del barrio no va a resultar. Necesitamos metas, presidente, números, comprometase con algo concreto, porque esto que estamos viendo acá es un desastre y es su responsabilidad. Ahí está.